Habitualmente los extremos cubrimos el corto con el cuerpo y paramos hacia el largo. Si lanzan al corto casi no tenemos que movernos para parar. El problema aparece cuando el lanzador mejora físicamente y nos supera en salto. Cuando dominan cubrir el corto les enseñamos a cubrir el largo. Nos abrimos en anchura cubriendo el largo con el cuerpo obligando al lanzador a rectificar. Podemos parar cerrando un bloque o salmonete. O levantando la pierna ayudando con dos manos. O con gestos básicos. Si lanzan al largo es sencillo pararla o que vaya fuera. Cubrir el corto o cubrir el largo son decisiones que debe tomar el portero antes de intentar parar el balón, observando el juego y al lanzador. Nosotros debemos enseñarles todas las herramientas posibles para enriquecerles. O speedo o cubrir el corto o cubrir el corto. Un corto o cubrir el Pedro a mutuo en genli�ias. O navegar el corto o cubrir. Cosa challenging. Gracias.